Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva emisión de la semana número 8 de la resistencia En esta emisión lo que tenemos que hacer es hablar con Mankey, con Super Barro y con Cucurucho A no señalar las ubicaciones de estos personajes Pero antes que nada te recuerdo que si no estás suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver como completar esta emisión Bien chicos, ya en el mapa de Fortnite nos dirigimos hacia la ubicación donde encontrar a Mankey Que será justamente el mapa que ha sido actualizado para venirse justamente aquí de regreso Así que llegamos por aquí y como podéis ver, ahí se encuentra Aquí lo tenemos y hablamos con él Listo chicos, tenemos que ir a buscar a los siguientes personajes A Super Barro, chicos, lo encontramos en Cañón Condominio, ¿vale? Justamente en esta ubicación de aquí del mapa Hablamos con él y listo chicos, se encontraría justamente aquí Super Barro aquí y este aquí Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que ya sabéis gente, en Apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Y bueno, vamos a visitar a Cucurucho Y chicos, llegando a la ubicación de cruce cremoso justamente, pues en el edificio de lado Tenemos aquí a Cucurucho, ¿vale? Hablamos con él chicos y listo, misión completada Esto sería esta ubicación del mapa, ¿vale? Justo aquí Así que nada más gente, si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like Suscribiros si no lo estáis Ya sabéis, código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao